¿Qué pasó? No, no sé. En estos días creé mi cuenta Véndelo y puse mi perfil de Instagram, cuando a las semanas me entró la primera venta y yo dije, súper bien. Hice el pedido, lo entregué, todo salió genial, y a los días me escribe la persona y me dice que agradecía mucho el producto, que le había encantado y que sí podíamos salir a comer. Y yo, ¿qué? La nueva forma de ligar es a través de mi tienda Véndelo. Yo vendo, tú vendes y todos vendemos.